¡Caminata familiar recreativa! ¡Vamos Viedma por Mayra! ¡Caminá a beneficio de Mayra para que pueda realizar el trasplante de células madres en China! ¡Sábado 21 de septiembre! ¡Vamos Viedma por Mayra! ¡Inscripciones abiertas! ¡Vení en familia y participá de importantes sorteos! ¡Juntos hagamos este sueño realidad! Mayra necesita de todos nosotros. Solicita información al 2920-485081 o ingresa a www.choconaventura.com ¡Sábado 21 de septiembre! ¡Caminata familiar recreativa! ¡Vamos Viedma por Mayra! ¡Organiza Chocón Aventura! ¡Auficia Municipalidad de Viedma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!